La máxima representante de Venezuela en Kenia fue hallada muerta en su residencia este viernes, según confirmaron autoridades de la Embajada del país suramericano en esa nación africana. La diplomática Olga Fonseca, de 57 años de edad, presentó signos de estrangulamiento al momento de ser localizada en la sede de la Embajada al norte de Nairobi. Se desconocen las circunstancias de la muerte. Hasta ahora, cuatro empleados se encuentran detenidos para colaborar con la investigación del caso.